Hola, soy Cristian López, soy Vivi Guaramá, soy Steven Hernández, mi nombre es Henry Meza, soy Gabriela Rengifo, soy Juan José del Castillo, mi nombre es José Tobol, escogí ParqueSoft porque me llamó la atención la parte de emprendimiento. Tienen una ambición muy al futuro y ayudar a los emprendedores. Es una entidad que se encarga de capacitar, en dar emprendimiento e innovación. ParqueSoft, dentro de sus diseños más grandes, encontramos que el clúster de innovación es uno de los procesos por el cual ellos buscan que la innovación se centre en el territorio nariñense y lo potencie económicamente. Algo que realmente aprecio de una empresa porque hay algunas empresas que se la siente sosa, que no avanzan, que no se quieren actualizar. Me uní a ParqueSoft porque me interesó mucho lo que proponen sobre el emprendimiento. Escogí ParqueSoft porque puedo realizar mi práctica y potenciar las capacidades en el ámbito del marketing digital. Bueno, escogí ParqueSoft para hacer mis prácticas por el empoderamiento digital que ellos ofrecen. Además de su ambiente laboral, me va a ayudar a crecer profesionalmente. La sinergia entre la fluctuación de todos los intertrabajos que se desarrollan acá, todas las profesiones, hacen que tú, al poder ingresar a ParqueSoft, puedas llevar a cabo lo que sueñas y convertirlo en realidad. Y siento que ParqueSoft puede apoyarme junto con su equipo para potenciar mis capacidades. ParqueSoft. ParqueSoft. ParqueSoft Nariño. ParqueSoft es. ParqueSoft para mí significa empoderamiento. Avance. Desarrollo. Creatividad. Comunicación. Familia. Crecimiento. Abonello. でも. Luc esse pers reinventado. Aperoll進ilo. VAMILY. 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 VAMILY.